Ey, 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 ey No me contestas, ya no me solestas No sé si estás molestas, de amarme me detestas Lo que pasa es que De buena paso a mala, de buena paso a mala De hecho aquí ocupido y ella le soltó fue bala A la vista le sonrió, que al final se me aburrió Y de buena paso a mala, de buena paso a mala De hecho aquí ocupido y ella le soltó A la vista le sonrió, que al final se me aburrió Ella tiene esto, ella tiene esto Puro detalle eso que no se operó Ella tiene esto, ella tiene esto Y al final el bobo no la valoró Se aburrió de lo que quiero en el 14 de febrero Resentimiento en serio y se me fue de crucero Los tacos, las chanel, ahora le llegan de primero Y le pidió matrimonio o el dinero Pase a tu situación, un gallo nefasto Aporta valor, no cubren ningún fucking gasto Con novio no se sale y al final nada vale Y esa situación nos pone gorda a tu wallet De cada caída prende y se vitaliza Ahora marca lo que marca, se calla y analiza Su instinto le avisa cuando en algo va de prisa Y dice que dejó ser fiel porque en nada le beneficia Era la protagonista de la película Deshacido de las excusitas ridículas Creyendo en lo falso por tu posición de enxula Y terminaste con dolor de clavícula Y mala, de buena paso a mala De hecho te he ocupido y ella le soltó fue bala Y a propósito de mi amor Y al final se me aburrió Y de buena paso a mala De buena paso a mala De hecho te he ocupido y ella le soltó A la vida le sonrió Y al final se me aburrió La vida es bella Cero trauma Quiere que se traumen por ella Siempre confía Siempre es estrella Y le quedé mal No pude con las estrellas Soy un varón Y entiendo tu posición Sé que no hay medicación Si te duele el corazón, el sentimiento Poco a poco va muriendo Y después del daño Ahora mente le estoy metiendo Traje repelente, reversación, sus lentes Ella no oye, no ama, no siente Simple que lo que no es conveniente Y a veces amarte quita lo inteligente No valen palabras Y no se cumple fallar No se remedia con un regalo en tu cumpleaños Recibir tanto daño No hace paréntesis con una don y no te extraño Ella tiene todo, eh, ella tiene todo Con los detalles que no se operó Ella tiene todo, eh, ella tiene todo Y yo fui el bobo Que no la valoro, eh Ella tiene todo, eh, ella tiene todo Más le amo tanto Ella tiene todo No sé, necesito decir adiós para saber que se acabó Pero De buena paso a mala De buena paso a mala De hecho te he ocupido Y ella le soltó Fue bala Y a probo de mi amor Y al final se me aburrió Y de buena paso a mala De buena paso a malo De hecho te he ocupido Y ella le soltó Y a la vida le sonrió Y al final se me aburrió Dímelo Dímelo Yo soy no Yo soy no Está allí nadie bloquea Wow, pin, rique, music Tú sabes cuál es la marca La más grande, loco Eighty-Fat La marca más grande Gracias por ver el video.